Bueno, hoy vamos a hacer un pan de queso Hacía mucho que tenía ganas de hacerlo Pero no tenía ganas de utilizar balanza, ni medidas, ni peso Lo vamos a hacer todo a cálculo Para que vean que a cálculo se puede también hacer algunas recetas A ver cuánto habrá acá, más o menos 850, 900 gramos 900 gramos, no llega al kilo No llega al kilo Vamos a hacer una presita Siempre en mi casa le decían corona Una corona, pero en México le dicen una presita Le vamos a agregar por un lado un poco de leche Esto tiene que ser más o menos, en leche, unos 250 centímetros cúbicos Más 100 centímetros cúbicos de agua Ahí estamos Tampoco vamos a usar la levadura que usamos habitualmente Que es la levadura de cerveza Vamos a usar la levadura seca En polvo Ahí está La sal va a hacer Como siempre alrededor y todo a cálculo Un sobrecito de levadura Dijimos un sobrecito de levadura Más o menos 900 centímetros cúbicos 900 gramos De Harina 300 centímetros cúbicos de leche Y esto me olvidé Un poquito de azúcar Que le vamos a poner para que aumente El levado Todo sin Todo a cálculo Es más o menos Una cucharada sopera De azúcar 300 centímetros Porque la gente dice No, dejé la receta ahí abajo Bueno Vean el video Acá en el video Va a salir Las cantidades que necesitan 300 centímetros cúbicos de leche 100 centímetros cúbicos de De agua Un sobre de levadura Una cucharada sopera de Azúcar Para la harina Y aquí vamos a ir viendo Si Con esto estamos bien O Le tengo que agregar un poquito más de Harina Porque al hacer Al cálculo Por ahí te puede Faltar algún ingrediente O sobrar algún ingrediente Soy muy poco amigo De hacer las cosas Con medidas Exactas Que bueno Por un lado Por un lado Tiene que estar mal Pero por otro lado Cuando ya se acostumbra uno A los cálculos Ya le salen bien Todas las cosas Con la experiencia Y yo me he guiado Prácticamente Con la experiencia No Con medidas Porque no tengo Ningún librito De medidas El único libro De medidas Tiene que ser Los videos De YouTube De paso Les pido que se vayan Suscribiendo A mi canal No sean malos Che Bien 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 Cuando ya está Más o menos Unificada Se empieza A amasar de a poco Ya tenemos la masa Vamos a poner En una bolsa de nylon Y que descanse Hasta luego Bueno Acá tenemos la masa Que se ha levantado Esta masita La vamos a dividir En cuatro partes Similares No sé Si iguales Pero Intentaremos Que sea Lo más similares Posible Cuatro bollitos Bastante parecido Agregamos Agregamos un poco De harina Para poder Proceder A amasar Cada uno Vamos a estirarlo Bueno Bueno Aquí quedaron Cada una de las mitades Vamos a proceder A colocar un poco De manteca Que tampoco La he He medido Pero más o menos Esto es Un cuarto De manteca De margarina Esto es Margarina Un cuarto De margarina En total Y lo vamos a ir Desparramando Suavemente De esta manera Y que vamos a hacer Con esto Vamos a montar Una sobre la otra Bien Y procedemos A estirar nuevamente Y así quedó De esta manera Por un lado Tengo un rico Salamín Español Le voy a poner Un poquito Nomás Como para darle Un sabor No vamos a exagerar Con esto Con estas Pienso Que son Suficientes Y así quedó Queso Muzarela Este si Le vamos a Dar un poquito Más Rico Queso Muzarela Un poco de agua Muzarela Un poco de agua Hacemos lo mismo con el otro pancito, agua. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor, yeah. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad. Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos tocado. Y yo no quiero descansar. Resuena por la pared, creando una canción. No quiero perder el ritmo. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más y más allá. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Bueno, vamos a ver cómo se ve por dentro esto. Mundial. Me recomiendo que lo hagan. Muy, muy bueno. Ese toque de queso. Con una pizquita de salame español. Recomiendo para el mate, para un café, para todo. Excelente. Y suscríbanse en Profiteroles. Chao.